Bueno, por ahora, ¿qué os parece los que han pasado a las semifinales? ¿Hay un nivel decente? Yo creo que sí. Sí, nivel decente hay. La Andalus me parece un poco... ...X-B, porque la FB la juego bien. Sí, a ver. Y ser letal en la cara de... Esto se hago. No es que tenía que contar cosas de la mano, cosas que le salían en el deck, no, tenías que contar la mesa. ¿Cuánto tengo? 19. 19. Hay una carta que aumenta una de ataque. Voy a tradear. Y cuando la carta aumenta una de ataque, también mata al guard. Tradeemos. Tradeemos. ¿Para qué le puedo matar ahora si le puedo matar mañana? No sé, estaría ahí con una misión de tu gran mano. A ver, también hay que tener en cuenta que para los dos era su primer topocho, si no me equivoco. Así que... Tienen un poquito de excusa. Están mirando ahí qué demonios era esa cosa, pero es una de las camisas que tengo ahí, en la puerta. Ahí. Esto. Ahí. Ahí está. Una camisa. Ah, cuca. ¿Qué le pasa a ese tipo? Está hablándote. Ah, en el Rocket League son todos sus hijos de Remi. Los odio, te juro. Los odio. ¿Esos has jugado entonces como a cuca, sí o no? No, no, porque si jugamos ahí, uno de Europa y otro de acá, pero estamos con un lag de la puta madre, pero... Dios mío, cómo odio a la gente, te juro. Te juro. Odio más la gente ahí que en el LoL, porque en el LoL lo puedes hacer mal y es como, bueno, está. Tomaste una mala decisión, fuiste contra cinco y te moriste, pero te moriste vos. Es como decir, vamos a romper el nexo, y el otro dice, no. Y si rompo mi nexo, ¿qué tal? Bueno, tú eres Mainyumi. O sea, tú, los errores que cometa el que estás montando encima también te afectan. Y con todo eso me molestan. Bueno, hablemos de lo que es la primera de las semifinales de hoy, que tenemos a Honeigil contra Yajiko. No vamos a ver a Karin. Sí, ahora se han acordado de quitarle la U del nombre. Y tampoco vamos a ver a Roxas. Me parece buena decisión, la verdad, quitar esos dos mazos, la verdad. Porque Baal se puede llegar a jugar alrededor de él. Evo Imperial, siempre y cuando no llegue el momento en el que te juegan a 7 y cosas así, se puede jugar alrededor de él. Y directamente nos pasa en la partida sin saber quién va primero. Estupendo. Maravilloso. Vale. Las manos, horribles. Vale, se queda con Baal porque es una mecánica del mazo. Y bueno, la de los dados no está mal. Tiene que buscar al inmoral. Y va segundo, vale. Importante, eso es que vaya segundo. Vale, Honeigil tiene que empezar a... Oh, inmoral. Immoral in the house. Y le espera un turnazo que flipas en el turno 5 a Yajiko, eh. Pero muy salvaje. Ostras. Por parte de Honeigil, ¿vosotros hubierais matado con el hechizo de coste 1 al 1-2 para robar? No. No. No, yo creo que no. Es una opción. Comprometes un poco el turno 3. Pero bueno. Tu turno 2 tampoco es muy bueno, pero... Exactamente. Mejor me callo. Y acabé todo de quedarlo. No, pero es que igual no lo vas a jugar. Porque lo jugaría si hicieras buriar en el turno 3, pero no van a ser burián en el turno 3, vamos a ser en el esqueleto. Entonces, de lo voy a bajar al 4. Claro, tu turno 2 no va a existir igual. Exacto. Problema, vas muy lento. Es que precisamente por la lentitud, yo hubiera hecho en el turno 1 que yo. No, no. Para mí no sé si es igual. Porque si lo hacía si te salía mal, ¿qué haces? No tenías ni tu turno 3. Con esto puede hacerlo burial en vez de... Wow, y juegas a la de los lados. No vas a la de los lados. Descarta las dos. Bueno, si es la más lenta que tenga la mano. Bueno, no vas a descartar ninguna de las de los lados, Andrés. Te jode. Exactamente dice... Tiene sentido, ¿no? No vas a descartar ninguna de las dos. Tan mal no está. No te preocupes. Tan mal no está. Aquí se hincha de robar, ¿eh? Aquí, robar. Sí, acá tiras un esqueleto. Wow. Porque no vas a usar los dos. Madre mía. Bueno, te vas a hacer un tiro. O al trío de idiotas, puedes tirar. Puedo tirar lo que quieras. Fíjate lo que va a robar ahora. Madre mía. Uf. Ahora sí que tiras el esqueleto. Madre mía. Y mil, tío, mil, tío, mil, tío, que va a entrar por la puerta. Ah, va volando. Y acá tradeas, ¿verdad? No, no tradeas. No, pegas a la cara. Tu rival no tiene curaciones. Cuanto, cuanto... Sí, no te importan los dos la cara porque tenés la bone. Sí, sí, sí. Estos son dos la cara y que traes... Uf. Tiene un toto muy malo el ágil. De comer con vale y guaras. Esa play me parece increíble, tío. Pero tampoco puedes comer mucho, ¿no? ¿Comes? ¿Comes el logo y el lucro? ¿Comes tres cartas y gastas el hechizo? Es que roba dos. Ah, no, está tan mal, ¿no? A ver si te mata un bicho y roba dos. Quizá le puedes aguantar un poco más. Te lo puedes aguantar para después el inmoral. ¿Y qué haces? ¿Le tiras el hechizo directamente a la cara? ¿Y tiras el... Pobre este. Le das ese y vas con el otro a la cara. O que está con evo, tiene efecto. Y el Lucius no lo jugaría. No, el Lucius es comida. ¿Para qué vas a tirarlo? Sí, el Lucius va a ser comida. O la jugaría el turno que viene. ¿Sabes que lo quiera para algo? ¿Lo quiera para algo? No. Ahora mismo ni lo adicta como comida. Tiene un hechizo en la mano que le está molestando. Pues no. No me da los casos. ¿El conmigo yo? Hacelo que quieras. Haz lo que quieras. Uf. Esto es otra vez y Slash. Sí, Slash y... ¿Y Slash a qué? Con el Shuten. ¿Por qué no está tirando al trío de idiotas? No, porque tirar Shuten porque va a ser el Miltia. O sea, probablemente iba a tirar Shuten con el Miltia igualmente. Así que... Sí, sí, sí. Tíralo ahora y quizás encontrarás cartas que quieras. Ahora sí tiras el trío y tiras al Reina Bobbi. Vale, aquí es la jugada de... Me pregunto. ¿Qué? La jugada más complicada que vais a ver hoy en Vampírico. Realmente es muy complicado. Lo que viene también está muy difícil. Si va a hacer el lechito en la cara o va a comer con mal todo y va a tirar la llena. Bueno. Es difícil de... ¿Cómo evoluciono? ¿Con qué mano? ¿El botón o directamente con el botón? Sí, sí. ¿Con el mouse arrastrando o con el mouse un clic? Al por tiene bien de alta las teclas. Con un comando personalizado. Exacto. Es de... No, yo soy... Es que soy main de esto. Y entonces, comando. Así preguntaba mientras haces el turnoff. ¿Con qué evolucionan ustedes? Arrastrando el mouse, haciéndole dos clics... Yo arrastrando la bolita amarilla encima de la carta. Y hay veces... Yo he cambiado. Antes evolucionaba con el hacerle clic al bicho, darle clic a evolucionar. Pero eso es mucho más rápido. Yo si estoy en el móvil, sí, lo hago pinchando. Pero si estoy en el horreador, arrastro y ya está. En el móvil no me gusta arrastrar por si acaso la ligo. Entonces prefiero clicar. Exacto. Sí, eso puede saltar antes de tiempo. O que se te resbala el móvil. Que no, es la primera vez que me pasa. Ay, qué buena reina goblin. Ah, no es tan buena. Podría haber jugado a Miltio. Yo creo que hubiera hecho Miltio. ¿Habías que Miltio directamente? Sí. Porque cualquier cosa que te saliera era buena. Por eso, más que nada. A ver, la reina goblin... Con uno de ataque ya estaba. Yo supongo que la he hecho porque vas a Miltio luego y si tiene el high roll del goblin rey. Ya, pero ese mismo high roll ha habido muchas otras cartas. Salía Shuten, la pala, cualquier coste 3. ¿Sabes? Era 100% que matabas ese 5-3, que era lo importante. Y dejabas el Miltio jugado. Y si tocaba el Shuten, pues ya te dejaban la pasión. Y de hecho, salía el esqueleto del deck. Porque va a tener Muriel. Lo lleva, ¿verdad? Supongo que lo lleva. Sí, sí, seguro. Acá me parece correcto. Le arroba 4. Y ahora tiene 11 puntos de vida. Ni tan mal. Sí, el Necromante, fíjate cómo le baja la vida. Y esas balas van a pegar bien. Quizás yo no hubiera hecho Evo al Asher. Hubiera hecho Evo al Lucius. De hecho, sí. Porque pegabas con el Asher. Se quedabas a 2 o menos de vida. Y con el Evo de Lucius lo matabas. Y era más daño. Era un daño más. A la cara. No, de hecho, eran 2 daños más acá. ¿Cuánto hace perdió el daño? Porque si se quedaba 2, que es lo que hace Lucius ahora. Y dejabas con 3-4. Sí. Sí, sí, sí. Me gustaba más. Vale, ahora el turno que tiene Honey Hill es complicado porque tiene 11 puntos de vida. Y no es para nada sencillo lo que tiene que hacer ahora mismo. A ver, puede jugar algo para bajar el coste. Y el funeral de curarse, puede hacer, por ejemplo. O puede hacer varias curaciones. Acá en Mintio me parece trolear. Es demasiado, en Mintio. Porque te puede jugar una bal y te limpia todo. Te vas a jugar bal. Sabes que el aval tiene dos comidas. Aquí bajas el coste. Y eso tiene solamente 3 cartas en el deck que no son comibles por bal. Entonces vas por la mayor curación, creo que vas a hacer. O sea, curar 4. Sí, necesitas hacerlo. ¿Y a qué evolucionarías para matarlos? Ahí está. No quieres un Yurius ahí en esa parte. ¿Para qué? Ahora tiene que aguantar este turno, básicamente. Miren, por ejemplo, si hubiera hecho como yo dije, Lucius no se muere. Exactamente. Oh, mira quién está ahí, Jalasena. Podría haber sido bastante relevante eso. Vale. A comer, se ha dicho. Come, come, come. ¿Va a tirar bal directamente? Sí, ¿no? Sí. Come 4. O a bal. Solo con los tics. Le pega ya un buen daño. Le puede entrar incluso... A pegar 5. Y otra vez el hechizo este. Más robo, más daño. Tira otra vez. Y ya está. Y pasa. Y ya está. No se va a comer un punto de daño, tontamente. Tiene 5. O sea que si roba un minion en el próximo turno, que no tiene el más de hechizo, ¿no? Tiene como mucho el coste. Sí, lleva mucho. Sé que lo tira... Sí, pero ya lo jugó. O sea que no tiene. Solo lleva una copia del hechizo. Sí. Lleva 3 de todo y 1. Bueno, pues ahora tiene el trío de idiotas este, que va a morir, y le va a responder con vaal más io. Sí, además que muere todas porque se ponen a 6. ¿Supongo que es Lash acá? Sí, tiene que hacerlo. Acá lo único que intenta Honghill es que no tenga otra vaal. Otra vaal cargada. De hecho, lo presume. Supongo que lo presume porque se quedó una capa. Pues sí que la va a tener. Pues sí que la va a tener. Esto es vaal y se queda 2 de vida que casi cualquier carta se va a dar. Y debería robarse. Sí, sí, no hay... Creo que literalmente no hay posibilidad de que no robe 2 de daño. Ahí está, mio. De hecho, le sirven 1, 2, 3... De la mano, de la mano que tiene, le sirven. 4, 4 cartas de él. Porque luego 11, 11, roba otra. Sí. Tiene 2 de ahí, 2 de ahí. Lo que quiera. Ah, se acabó. Una partida muy sencilla, la verdad. A ver, vaal... El mazo de vaal está bastante bien, la verdad. Son partidas rápidas, que eso también, de cara a jugarte el día 1, pues te puede ayudar bastante. A la hora de no cansarte para partidas más complicadas. Al fin y al cabo hay otros mazos. Y es un mazo que, de por sí, tiene una mecánica totalmente distinta a los demás y, por lo tanto, hay algunos mazos que no están preparados para enfrentarse vaal. Y al nigromante le puedes hacer esto, tío. Sí. No le das tiempo y... Al nigromante, mientras no te quedes, a 14 de vida, le puedes hacer esto todos los turnos y lo humillas. Solo tienes que robarte la inmoral e ir segundo, para ir 100% seguro. Es que fíjate, fíjate la mesa que ha puesto, pero el área de asaí de bala... Es que son 6, tío. Limpiarle y matarlo. Es que no hay ni un solo dicho en el mazo de nigromante que sobreviva eso. No, no. Solo el caballero, pero tienes que meterlo. Eso también. Y harías ahí y se quedaría uno de vida y sí, vale. Me metía uno en el año, más. Sí, pero como no lo metas en el turno 7, se va a exil en el siguiente turno, así que te da igual. Y si no se va a comer un tic de los tics que vienen después. Exactamente. Sí, está muy bien. El nigromante está muy bien para una buena forma. Bueno, la mano inicial es bastante... Se queda con las dos manos, guau. A ver, la de Johnny Hill tiene su explicación porque tiene... La de Johnny Hill me gusta, es la típica... A mí no me gusta porque no tiene ni una ni dos. Ya. Bueno. A ver, supongo que se puede quedar Slash por si el otro le juega al 2-2 tener una respuesta segura. Sí. Mira, aquí por ejemplo... Si te quedas la de uno esa... Sí. Es trolear para mí. Es trolear. Si no la tira... Mira, yo ahí, por ejemplo, en Johnny Hill, yo hubiera jugado el hechizo de coste 1 para matar al 1 de los tesoros y de lo que me venga... Pero es que no lo haces nunca. ¿Qué no lo haces nunca? Ya, pero es que de lo que me venga me van a venir bichos. Entre ellos puede venir otro de esos o cualquier bicho que lo mato y me tengo dos esqueletos en mesa. Estoy profundizando. Pero para eso juega el esqueleto, después robas dos y ya con los dos que robes tiras eso y ya. Sí, pero... Aparte puedes robar el 2-2 y el 2-2 hace que robes más. Exactamente, sí. Pero también está la opción de que se robe hechizos. Y ahí ya se empieza a reír. Pues no, ya ha tocado mil, tío. Gracias. Mil, mil, tío, que no falten. Oh, mira quién está ahí. Y mira quién ya no está ahí. Tira, robar y robar. Tira, roba dos. Tira, roba dos. Ahí. Esta es la segunda gremota. No, es la primera gremota. Sí, este es el típico turno de robos, robos. Está preparando para un mil, tío. El action mil, tío. Tiene dos mil, tío, más en la mano. O sea, nunca vas a jugar a los tres mil, tío. ¿Me dio el ex, robo? Sí, sí, sí. Sí, y está 10 hombres. En turno a cuatro, 10 hombres está muy bien. El duelo de ladrones. En el equipo tenía tres gremotis, ¿verdad? Sí. Era de doble cash a doble ptm. Sí, sí. Vale, y aquí, yajeko, ahí está. Máxima mesa. Se ha quitado de la gremory. Tira del bringer. Ah, lo puede querer para mil, tío. Sí, claro. Lo puede, no sé si piensa en eso. Se está enfrentando mil, tío. Ahí sí. En cosas que tengan un tío de voluntad, está muy bien guardarse la transformación. Aunque va a estar acompañado de los que vengan con él, pero bueno. A ver qué saca mil, tío. Pues lo único bueno es otro mil, tío. Lo demás son porquerías, pero son sombras. Sí, sí, pero sí son porquerías. Supongo que puede tirar mil, tío, y algo más. Pues mira, lo ha salido muy mal. Lo ha salido muy mal. Lo ha salido normal, realmente. Sí, dos y tres. Lo que pasa es que no tenía cuatro. Eso. Si hubiera jugado un suit en doji, ah. Pues es un turno en el cual no ha conseguido más sombras de los funerales que ha hecho el propio mil, tío, ya está. Ha sido un turno muy lento para para Honey Hill. Muy, muy lento. Nuestro problema... Se va a comer el... Tebringer al... Se lo va a comer, sí, sí. Se va a perder esas cartitas. A ver si quiere, ¿no? Por lo general es muy bueno de negar los mil días. Sobre todo cuando has visto que ha jugado ya dos en forma de funerales. Sí, de hecho, ella sabe que no tiene. De hecho, por cómo empieza parece que sí. Sí. Además, la ha pinchado. Que casi la lía. Esto es que sí. Evolución a patria con este que ha dado de vida está perfecto. Tira del Bringer. Bueno, tira Proxession primero que no tira del Bringer. Teniendo otro más todavía. Denegas esos dos robos. Y lo dejas bastante mal. Y dejas dos bichos en mesa. Que es bastante improbable. Ahí está correcto por si roba la 2-1. XB. Exactamente. Fíjate tú. Se la ataca. Eso está muy bien hecho. Por un daño de negar esta posible inicio de turno, ¿sabes? Sí. Porque habrá como 10 al turno. Tiene que jugar el esqueleto. Y ya está. Y aunque lo juegue no puede sacar más de ahí. Porque gastaría los 6 manás pero no se rompe. Igual no está mal entre eso y no hacer nada. Pasa que claro, no saca. ¿Querés morir el turno que viene? Pero imagínate si hubiera tenido la... Bueno, supongo que a ver, el turno sería entonces... A ver, puede ser otra cosa. Si esa es la última Gremory. Puede ser otra cosa. La puede tirar. La tira con la bone. O no. Tira el esqueleto de 3 y después tira la... la turgait. ¿Eso saca a Gremory? Creo que no. Creo que de hecho es menos Shogu Kratos. También podía jugar a la Gremory. Si le queda otra Gremory en el mazo que creo que sí. Podría hacer Gremory esqueletos y matar un esqueleto. Yajiko no va a ser idiota, no le va a traer a ese 3-1. No, obviamente. ¿Para qué? ¿Para que le entre una Gremory y todo gratis? No, no solo eso. No solo eso. No le sale Gremory si lo mata. El problema es que si lo mata es peor. Le salen más bichos. Peor es que ese. O sea, déjalo quieto. Y tendrían asalto para el siguiente turno, como quien dice. Sí, obviamente. Entonces no va a ser idiota, lo va a dejar quieto. Él se va a preparar su Gremory. Ahora ya puede tirar el caballero como la metezca porque ya no hay ya no hay más bichos a los que les convertir. Uh, y tiene ahí el hechizo. Está 11 de vida ya, eh. Ahora lo mismo. Lo único que le impide a Yajiko ganar es el hueco en la mesa ocupada. Con esqueletos más que Bones. Esqueletos, Bones, no es mejor las dos, una, entonces. Suponiendo que él no te va a traer nada, ¿no? Que él no te va a traer nada. Se están muriendo los casters. Sí, les están acabando. Se lo pasan muy bien. A ellos se lo pasan muy bien. Hombre, están viendo este tipo de partidos como para no pasártelo bien. Bueno, ya ya tiene las sombras para tirar a la Gremory. De hecho, no. Le falta una. Sí, pero que ya las tiene ahora. Ahora sí. ¿Tiras esa? Ah, tiene otra más en la mano, así que le da igual. Sí, tiene otra. No creo que le interese tampoco. Y mira, va a tradear para meter los esqueletos ahora, que creo que en lugar de esqueletos vienen liches, ¿no? Sí, ya son liches. Juego milteo. Juego 38, a ver, 45 Burial de bien. Más o menos. Bueno, ahí va el vigésimo quinto Burial. Aquí puedes matar incluso a la chica. Acá es a la bone, creo. Bueno, eso también. Menuda mesa. Menuda mesa, ¿eh? A ver. La puede limpiar. El problema, la última Gremory la tenía en la mano. De hecho, no. No tiene, no tiene como que no tiene. No tiene nada para activar la Gremory. Ah, bueno, sí. Tiene la... Puede jugar necro. Jugar necro. Necro mata la Gremory y la feina. Y puede hacer el reanimate y eso ya está. ¿No? Es que el hueco está en la mesa por haber convertido a que milteo le... Eso, convertir a milteo en un esqueleto te peso de tres turnos. Bueno, ¿no tiene Gremory jugada? No, no la tenía. No, no la tenía. No, no la tenía. Entonces, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, aquí... Tradea, tradea, tradea. Contra el lado 4 y el lado 2. Prefieres eso. Vale, muy bien por ti, pero no lo veo. No me gusta. Yo no lo veo. En absoluto. Salvo que quiera ser fatal order. Si hace fatal está bien, supongo. Sí, creo que va a ser fatal. Sí. Tiene pinta. Si hace fatal está bien. Pero, ¿por qué sigues tradeando? Porque quieres jugar el cash. Ah, vale. ¿Y ese fantasma también hace falta tradearlo? Ese también era para el cash. Ese fantasma no hacía falta. Ese también le daba la vuelta. Ese era para el cash. Es que hay muy... Ocupa mucho espacio en casa. Sí, sí, ya. Ya veo. Sí, ya veo. Ay, por favor. A ver, el primero para mí está bien porque quería jugar el cash a que lo juegue, pero el segundo ya... A ver, el turno que tiene ahora mismo Johnny Hill... Dos daños importantes. Dos daños importantes porque se llegaba a 13. ¿Qué haces, Johnny Hill? ¿Podía jugar trío de idiotas más el área? ¿Y terminar el turno? Pérate que tiene un plan. ¿Cuál? Que no lo sabe ni él. Sí, por lo que veo. En un plan. Ahora has llenado de liches y ya está solucionado. Sí, estupendísimo. Mira, mira, te has dado cuenta que tenías 31 sombras. Tenías 31 sombras. El plan de llenado de liches es mejor. Sí, y comerse seis daños el siguiente turno. Son liches, son liches. Míralo, están a juego. Sí. Sin feinlan... Que de gracia que no se muere porque no tiene PTP. Pero tiene trío. Sí, sí. Tiene trío... Ay, qué estúpido es más grande, por favor. No, empieza con trío, ¿no? Sí, por favor. Trío y el resucitar. ¿Por qué no has trateado eso contra algo? Quizá no le interesa. Pues se lo va a comer, supongo, con la doña, ¿no? ¿Pero para qué? Si no te hace falta. ¿Por qué quieres hacer doble trío? No, digo, no. Yo creo que es suficientemente bueno esto, ¿no? De hecho, si traería algo, traería la... Incluso puede tirar fatal a la hora de si quieres. Nada. De hecho, si hubiera traído algo, hubiera traído esto porque traía un 4-4 gratis, ¿no? Claro. En vez del otro. El otro, si eso, me lo como. Me parece bien, creo. ¿Cómo decías vos? No, haría otra. Haría otra, Turgay. Primero. Porque por más que tenga 11 en el deck, querés encontrar tu PTP algún día. Es que el problema es que ahora mismo se ha forzado a jugar el... Lo mismo le gana la mágica con lo que tienen. Se ha forzado a sí mismo a jugar el Fatal Order. Es que no tenía que jugarlo. No tenía obligación. No, para mí está bien jugarlo, como decía Jory. ¿Tiene otro? ¿De qué tiene otro? No solo eso, sino que le quedan cuatro cartas en mano. Y de hecho, con el turno de mierda que acaba de hacer, piensa que las cartas son malas. pero en realidad son buenísimas. Ha sido un baiteo, quizás. Ha jugado con su mente. Y con su corazón. Vale. Tradeo primero, bien hecho. A ver si salen bien los tics. Oh, ha salido de puta madre. Le han salido estupendos. Yo creo que no hubiera hecho trío. No sé. Acá esto es claramente bone. Sí. No. Para mí es bone. Sí, es bone. No hagas un trío. No. Caca. Pero subía. Tiene miedo por subida. Deja a catorce. Si tiene miedo por subida, bueno, ponele. Es que no te puede matar. Bueno, con PTP, pero sí, con PTP te mata igual. Pero sí, no se va a curar. Con PTP te mata igual. Pero sí no se va a curar con ninguna de las dos. Al menos con esto limpia si te caen los bichos enteros. Sí, con PTP te mata igual porque te hace PTP, hablando de Roma. Bueno, eso. PTP trae al trío con el trío que te salga porque el trío mata los dos tríos tuyos. Y con fatal orden le pegas de siete a la cara. Y con fatal o el que revive de siete te mata. Que tiene dos del que revive y una fatal. Con el que quiera. Con el que quiera. Pueden... Acá pensando con qué mano matarlo. Y a Gico. Cuando sabe que está muerto. A ver, hace PTP y ya está. ¿Puede matarlo con el milagro? ¿Quieres matarlo con los ping del trío? ¿Qué hijo de puto? Es que hay que ser muy cabrón. Ah, no lo hace. No lo hace. Manco. Manco. Igual se dio cuenta de lo que decía Snipper. Por eso estaba un poco enojado. Sí, seguramente. La verdad que era muy buen turno ese porque dejaba seteado el bicho. Y después PTP te puede revivir ese bicho. Exacto. Y que es una mesa increíble. Hay muchas cosas. Él no era PTP igual. Él era Burial. Pero... Igual el turno es bueno, ¿no? Eso no se duda. Con la mega mesa que puede ser mejor que los niches. Pero no está tan a juego, tío. No, claro. A ver. Quedaba todo mucho más bonito todo ahí todos del mismo color azul, así. Exactamente. Uy, ¿en cuántas partidas voy a poder hacer esto? Pero, a ver, que nos podían haber puesto a nosotros tres ahí en varias cartas. Ahí, clac, 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 clac. Y pegar de seis a la cara. Pero no lo hizo, ¿no? No, no. Vamos a poner niches. Venga. Pon niches. No tienes a Feiland para poder potenciarlos, pero pon niches. Es totalmente pon niches ahí. Qué estrés. Claramente, niches. Que más bonito. Qué estrés, por favor. Uf. Es que... Ahí... Ahí lo hizo... Que parecía que lo hacía la posta. O sea... Vale que yo estoy jugando últimamente mucho con ese mazo. Y por eso... Me refiero con el mazo del negromante. Por eso este tipo de jugadoras a mí me duelen porque yo aprendí a no hacerlo mal. Pero bueno. Uf. Pegar en la cara está feo, tío. Está feo. Pegar en la cara, tío. Y... Y ganar también como el Miss Lethal de la partida. De aquella partida. Bueno. CAO sigue siendo CAO. Bien. El mundo sigue girando. Pero está... El mundo sigue girando. No tenemos que pensar en nada más. Antes era peor, ¿eh? Hombre, antes... Antes era mucho peor. Yo no me olvidaré de la partida en la que el tío que iba con sombra de paja por jugar en el móvil pinchó con el dedo para mirar cuántas cartas tenía y se le llevó... Fue el dedo y pasó turno. En turno 7. Y ganó la partida. Ese nivel es que no se me olvidará nunca deseado. Porque tú ves que el tío ha saltado el turno 7 entero y su rival en el siguiente turno no plantea una defensa ni nada por el estilo. Y es de... Ok. Acabas de... Prácticamente darle otro turno al otro que el otro está jugando agrofulcara. Se llama caballerosidad. Sí, es de... Ha dicho hoy este pobre a pasar turno sin cara le regalo un turno. Sí, como en el fútbol cuando uno está en el suelo ahí gritando porque le han rozado la oreja y tiran la bola fuera para que se corte el partido. Es que te hay que jugar no te preocupes para su turno, tío. Venga, vuelve a jugar. Adiós, por favor.